Los bebés recién nacidos a menudo experimentan problemas digestivos como cólicos y estreñimiento, lo que causa malestar tanto para el bebé como para los padres. En este video, exploraremos métodos efectivos para eliminar los cólicos y el estreñimiento en los recién nacidos, ayudándolos a encontrar alivio y mejorando su bienestar general. El cólico puede ser especialmente desafiante para los padres, ya que causa llanto excesivo y molestia en los bebés que puede durar horas seguidas. Una forma de aliviar los cólicos en los recién nacidos es mediante un suave masaje en las barrigas. Para realizar un masaje de barriga, primero asegúrese de que sus manos estén limpias y calientes. Aplique suavemente un poco de aceite o loción APA para bebés en sus manos para reducir la fricción. Comience colocando a su bebé boca arriba y usando suaves movimientos circulares. Masajee su barriga en el sentido de las agujas del reloj. El movimiento en el sentido de las agujas del reloj ayuda a estimular el sistema digestivo. Aliviando cualquier malestar o gas atrapado que pueda estar causando cólicos. Continúe el masaje durante unos minutos, asegurándose de mantener un toque suave y calmante. Otro método eficaz para eliminar los cólicos y el estreñimiento en los recién nacidos es mediante movimientos en bicicleta. Este ejercicio ayuda a estimular las deposiciones y aliviar cualquier obstrucción. Para realizar los movimientos de la bicicleta, acuéstese a su bebé boca arriba y sostenga suavemente sus piernas por encima de las rodillas. Mueve lenta y suavemente sus piernas en un movimiento de ciclismo, como si estuvieran montando en bicicleta. Este movimiento ayuda a aliviar los gases y promover las deposiciones en los recién nacidos. Se puede realizar este ejercicio durante unos minutos, repitiéndolo varias veces a lo largo del día. Además del masaje en barriga y los movimientos en bicicleta, existen otras formas de ayudar a aliviar los cólicos y el estreñimiento en los recién nacidos. Un método eficaz es garantizar un eructo adecuado después de cada alimentación. El eructo ayuda a eliminar el aire atrapado del estómago del bebé, reduciendo la probabilidad de cólicos y molestias relacionadas con la digestión. Después de cada alimentación, sostenga a su bebé contra su hombro o siéntelo en posición vertical, y le dé palmaditas suaves o frote la espalda hasta que eructe. También es importante prestar atención a la dieta del bebé si experimenta cólicos o estreñimiento. Para las mamás lactantes, puede ser útil evaluar su propia dieta para detectar posibles desencadenantes. Ciertos alimentos o bebidas en la dieta de la madre pueden afectar el sistema digestivo del bebé. Si está alimentándose con biberón, asegúrese de que está utilizando la fórmula adecuada para la edad y las necesidades de su bebé. Algunos bebés pueden tener sensibilidades específicas o alergias que pueden causar problemas digestivos. Consultar con un profesional de la salud puede brindarle orientación sobre cómo elegir la fórmula correcta. Además, mantener un ambiente tranquilo y calmante para su bebé puede ayudar a reducir los síntomas de los cólicos. Los recién nacidos son muy sensibles a la estimulación, por lo que proporcionar un espacio tranquilo y pacífico durante los tiempos de alimentación o sueño puede aliviar los cólicos y el estreñimiento. Es importante tener en cuenta que si el cólico o el estreñimiento de su bebé persisten o empeoran, se recomienda buscar asesoramiento médico de un profesional de la salud. Pueden brindar más orientación y recomendar intervenciones apropiadas para abordar las necesidades específicas de su bebé. Recuerde, cada bebé es único y lo que funciona para uno puede no funcionar para otro. La paciencia y la comprensión son clave cuando se trata de cólicos y estreñimiento en recién nacidos. Con las técnicas, el apoyo y la orientación médica adecuados, puede ayudar a su bebé a encontrar alivio y mejorar su salud digestiva. A medida que continuamos explorando métodos para eliminar los cólicos y el estreñimiento en los recién nacidos, es importante abordar el papel de las técnicas de alimentación adecuadas. Garantizar que su bebé se enganche correctamente y reciba un suministro de leche adecuado puede ayudar a prevenir problemas digestivos. Si está amamantando, consulte con un especialista en lactancia o un profesional de la salud para asegurarse de que su bebé se está agarrando al pecho adecuadamente. Mantener un buen pestillo puede minimizar la ingesta de aire durante la alimentación y reducir las posibilidades de cólicos y estreñimiento. También es beneficioso practicar la alimentación con ritmo, particularmente para los bebés alimentados con biberón. La alimentación con ritmo implica ralentizar el flujo de leche durante la alimentación con biberón, imitando el ritmo natural de la lactancia materna. Para incorporar la alimentación con ritmo, sostenga el biberón horizontalmente en lugar de verticalmente, lo que permite que su bebé controle el ritmo de la alimentación. Pausa la alimentación cada pocos minutos para eructar al bebé y darle tiempo para digerir adecuadamente. Otra técnica que puede ayudar a aliviar los cólicos y el estreñimiento es el uso de compresas tibias para calmar la barriga del bebé. Aplicar un paño cálido y húmedo o una botella de agua tibia envuelta en una toalla en su abdomen puede brindar comodidad y ayudar a relajar los músculos digestivos. Este calor suave puede ayudar a estimular el flujo sanguíneo al área abdominal y promover la digestión. Recuerde probar siempre la temperatura de la compresa en la muñeca interna antes de aplicarla en la piel de su bebé para asegurarse de que no esté demasiado caliente. Incorporar sesiones regulares de tiempo de barriga en la rutina diaria de su bebé también puede ayudar a reducir los cólicos y el estreñimiento. El tiempo de barriga implica colocar al bebé boca abajo mientras está despierto y supervisado. El tiempo de barriga ayuda a fortalecer los músculos del cuello, los hombros y la espalda del bebé, lo que respalda su desarrollo general. También puede ayudar a aliviar los gases y promover una digestión saludable al fomentar movimientos suaves del abdomen. Al participar en el tiempo de barriga, asegúrese de que la superficie esté limpia, firme y libre de cualquier peligro. Sé con cedilla, comience con sesiones cortas y aumente gradualmente el tiempo a medida que su bebé se sienta más cómodo. Es importante tener en cuenta que se cree que ciertos remedios a base de hierbas ofrecen alivio para los cólicos y el estreñimiento, pero su seguridad y eficacia pueden variar. Siempre consulte con un profesional de la salud antes de usar cualquier remedio a base de hierbas para su bebé. En algunos casos, si el cólico y el estreñimiento persisten, un profesional de la salud puede recomendar un medicamento o suplemento específico para aliviar los síntomas. Es crucial seguir sus pautas e instrucciones para garantizar la dosis y administración adecuadas. A medida que concluimos esta exploración de métodos para eliminar los cólicos y el estreñimiento en los recién nacidos, es crucial recordar que los sistemas digestivos de los bebés aún se están desarrollando y que los episodios ocasionales de cólicos y estreñimiento son normales. Recuerde mantenerse paciente y nutritivo mientras navega a través de esta fase desafiante. Con el tiempo, el amor y el cuidado ayudará a su bebé a superar los cólicos y el estreñimiento, permitiéndole prosperar y crecer. Gracias por acompañarnos en este viaje para aprender sobre la eliminación de cólicos y estreñimiento en bebés recién nacidos. Si tiene más preguntas o necesita apoyo adicional, no dude en comunicarse con su proveedor de atención médica. Juntos, podemos brindarle la mejor atención a nuestros pequeños. Gracias por ver un video más, recuerda suscribirte, darle me gusta y compartir.